Y vamos a continuar con Game Trunt. Estamos ahora en los Top 32 y tenemos en el escenario los cuartos de finales. Vamos a arrancar y tenemos a DKM contra LeCat, Twilight versus Lea. Vamos a uno de estos mapas lindos que no había logrado ver. Este es Smallville, ¿verdad? Eso es correcto. Este macho va a ser un poco interesante verla, ya que Zephyroth es un personaje de bastante rango, mientras que Wolf es alguien que pelea cara a cara. No tiene mucho rango, a excepción de algunos movimientos, pero va a ser interesante cómo ver. Al menos en términos de movimientos, Wolf sí, definitivamente es muchísimo más rápido que Zephyroth. Así que vamos a ver cómo esto termina. Bueno, sería interesante. Zephyroth no ha logrado ver uno de estos torneos aquí en vivo. Ha sido súper divertido de verlo. Súper fuerte. No he visto a alguien más, así que la verdad que estoy un poquito ansioso de verlo. Eso sí. De hecho, Sean, que acaba de jugar, utiliza a Fox. Hubo un tiempo que estuvo utilizando a Zephyroth, pero no fue por mucho. Lo que me gusta de Zephyroth es el rango que tiene y el potencial con el cual puedes hacer muy, muy buenos edge cards, incluso hasta spikes, pero bien pesados. Bueno, señores, y vamos arrancando. DJ acompañado por Ranger. Y vamos a darle los campos de finales avanzando poco a poco a la recta final. Venimos con esto. Bastante damage saliendo de parte de DKM, quien ha decidido venir con Zephyroth en este juego. Vamos a ver qué tan polish lo tiene, si lo tiene listo para esta situación. DKM usa varios personajes. Sí sé que Wolf es uno de ellos, pero ahora está recibiendo una paliza de golpe desde el otro lado. Ganándole a base de distancia, pero vienen los combitos de DKM. Sí, eso es lo que estamos viendo ahorita. En efecto, el rango y el potencial que tiene Zephyroth, que ahí está el mero spike del que te había hablado. O sea, los hitboxes que tiene este personaje son bastante grandes. Tiene bastante rango y le va a tener un poquito de dificultad a Lekat al tratar de regresar al stage. Ahora vemos que Lekat ha perdido esa primera stock de DKM tomando la ventaja con un porcentaje decente. Ni siquiera está en rojo. 70% no creo que es mucho personaje pesado. Buenísimo con ese up smash. Lo agarra con bastante damage. Quiere conectar. Sale la ala. Viene a poderoso. Se recupera tranquilamente. El porcentaje es alto. Lekat está en problemas. DKM que no le puede conectar. El downer, pero lo agarra Lekat en la plataforma y le quita esa primera stock. Excelente error de parte de Lekat con ese backer inmediatamente antes del dash. Fue muy buena opción. A pesar de que DKM llevaba toda la ventaja, Lekat tiene que tener mucho cuidado. Se le va a dificultar un poco hacerle escort a Sephiroth. Uy, backer. Eso fue más que suficiente para acabar con esa stock. Mira, lo curioso, aquí DKM tiene la ventaja y estamos viendo a alguien como Sephiroth. Todos sabemos que el personaje de DKM es Luigi. Es exacto. Y verlo aquí ganando con Sephiroth en cuartos de finales contra Lekat y ya es otra historia. Es un personaje que tampoco es tan viejo, pero es relativamente nuevo. Sephiroth, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que también fue lanzado este año. ¿O no? Yo estoy seguro. Bueno, pero es un personaje también. Es uno de los DLC. ¡Uy! La explosión y el damage para afuera. Lo quiere buscar. ¡Vendido! Quería los top points, pero no le sale. DKM estaba bastante, bastante cediendo por ese edgeguard. Quería velarlo. No pudo. Pero estamos viendo que Lekat está tratando. Está tratando de entrar. No le gustó mucho. ¡El backhair de nuevo! ¡Backhair de nuevo! ¡Backhair de nuevo! ¡Lekat pierde un stock completo, 23% nada más, señores! ¡Vamos a avanzar a esto! Ese es el problema de Wall. A pesar de ser rápido, es pesado. Entonces es un poquito más fácil para Sephiroth hacer ese tipo de follow-ups. Puede hacer DI. También puede hacer SDI. Pero es un poco más difícil. Crecía medio confirm. El backhair, o sea, era backhair, si no me equivoco. No, backthrow, perdón. Backthrow. Backthrow al backhair. Me imagino que en ciertos porcentajes también. Sí, no todos son completamente true. Todos son dependientes del porcentaje. Entonces hay que estar bastante pendientes, en este caso, de cada personaje. Cuáles son los cero específicos que tienen disponible, dependiendo del porcentaje que tengan. Venimos de un offset, básicamente. DKM sacando a Shawn, enviándola a Losers. Sabemos que tampoco es un increíble matchup para Fox, pero a la vez, perdón, Shawn tiene un historial grande, quedando en segundo, tercero, segundo, tercero. Y pues venir aquí y ser endortado en cuartos de finales. Enviado a Losers, recordemos, hay repechaje, ¿verdad? Es todo un offset. Pero como estoy viendo a DKM jugar en este juego, no lo parece. Sencillamente tiene el control de esta pelea. Eso, o sea, exactamente lo mismo que he visto. Desde ahí, back throw a back air. Parece que fue un confirm. No sé si realmente podría cambiarlo el DI, pero está en una posición un poco difícil ahorita, LeCat. Está viendo, está viendo feo. Está muy complicado. De nuevo, le quita el otro stock. Primero DKM. Te ve que tiene la ventaja en estas situaciones. Bueno, el escudo haciéndole un poquito de damage y esta vez lo quiere perseguir. El Racial Asset para detenerlo con la pistolita. Pero utilizando esos frames con la espada para hacerle damage poco a poco. Ya tenemos a LeCat en un porcentaje de 50%. Cerca por ahí. 49. Lo opción para agarrarlo. Muy buen opción de parte de LeCat. No sé si estaba agachado. Creo que eso le ayudó a que no le pegara el hitbox. Caballo, sí, por poco agarrando la plataforma. Exacto. Esa es al menos una ventaja de Wolf. Es un personaje relativamente pequeño. Entonces tal vez no todos los golpes le podrían llegar. Pero, o sea, está bastante complicado para LeCat. Querer hacer un buen edge card a Sephiroth. Porque muchas de las opciones, incluso el mismo OB de Sephiroth, abarca bastante espacio del edge. Seguimos con esto y vamos en la segunda stock de cada uno. Hay bastante porcentaje encima de LeCat. Vemos que DKM tiene mucho control en este juego. La explosión que no conecta, pero viene el downfield. Esta vez lo va a agarrar de nuevo. Se recupera. Tiene el poder ahorita Sephiroth. Está un poquito acelerando la espada que no conecta. Buenísimo con el rayo láser. Está tomando la ventaja. Agarra luego el down smash que no conecta. Un poquito de spacing para ambos. Y se sende el neutral, pero lo agarra. Tiene en la última y se manda el stock. Como si nada agarro con ese upper. Realmente inesperado. Pero es una opción bastante rápida de parte de Sephiroth. Oh, up smash. LeCat ecualizado la situación. Muy buena respuesta de parte de LeCat. Justo a tiempo, antes de que pegara los hitboxes del counter de Sephiroth. Es algo que honestamente, personalmente, me molesta un poco. Que es un counter. Pero al mismo tiempo, si ningún ataque le llega, siempre tiene un hitbox. No como otros, que si tú haces el counter y nada te pega, pues quedas vendido. Tu personaje no hace nada. En cambio, Sephiroth, que aún así le pegues o no, siempre tiene un hitbox al final del counter. Vemos que conecta ese downturn para agarrarle y le quita el stock. Tenía 60%. Estaba bastante, bastante poco. Pero creo que le pegó el sweet spot del down smash. Ya finalmente está... Era down smash. El down smash. Sí, fue un down smash. Estamos viendo que LeCat finalmente está pudiendo respirar. Ya no está... O sea, no estaba ya contra la espada y la pared. Así como no tenía DKM. Ya realmente tiene un chance. Tiene ya un tercer chance LeCat. Increíble cómo conecta ese down smash. Lo agarra en 64, si no estoy equivocado, para poderlo terminar. Y vamos a ver qué es esta opción. Acabo de escuchar algo a Cloud. El otro hombre es Pah. Honestamente, a ver qué está pasando por la mente de DKM. Realmente no le estaba yendo tan mal con Sephiroth. Pero vamos a ver. Hemos encontrado un teléfono celular olvidado. Negro, con un poquito de líneas rojas. Si alguien lo ha olvidado, por favor, lo desbloquea aquí enfrente para saber que es suyo. Y se lo regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente... Estamos... Bueno, al estar anunciando el teléfono realmente nos perdimos. Nos perdimos el stop de DKM. Se acaba de quitar un stop ya a DKM. Realmente, creo que posiblemente la dirección de Cloud pudo haber sido mejor, pudo haber sido mal. Posiblemente LeCat se sabe mejor el matchup. Las decisiones son cruciales, el personaje. Esas hay que ver. De repente sentía él que le estaba leyendo la jugada, le estaba leyendo las opciones y no sabía cómo jugarle. Exacto. Entonces, vamos a ver. Siempre Cloud tiene la ventaja en el término de rango. Porque también es un personaje de espada. Pero no tiene tanto rango como Sephiroth. Pero en términos de movilidad, es mucho más rápido. Cloud es muchísimo más rápido que Sephiroth. Vamos continuando y vemos cómo LeCat termina con ese stop. Ahorita vamos ambos, dos stops para cada uno. Pero DKM tiene bastante damage encima de él. Vemos cómo utiliza la plataforma perfectamente para poderse agarrar poquito de Nairs para hacerle 40%. Pero si encima tenemos el limit, viene el back throw, va fuera del stage y lo quiere seguir o no. Lo espera el mucho B, que no conecta el up y safe. Pero no es suficiente. Viene ese Nair. Lo quiere seguir y el back air para agarrarlo. Excelente opción de parte de LeCat. Estar esperándolo, esperar que se le acabara el limit. No ser tan impaciente para buscar ese stall. Y realmente lo consiguió esperando muy pacientemente por ese Nair. Estaba en bastante porcentaje en DKM. 44% DKM. Vemos que este juego es para cada uno de los dos. Uy, de regreso. Vieron que le salió el limit y se regresa tranquilo de regreso. Realmente, inmediatamente le salió el limit a Cloud. Pero lamentablemente... Atención que DKM no se puede recuperar. Y hace Lerdox más fuera, aceptando su destino. Excelente jugada de parte de LeCat. Al principio se le miraba bastante, bastante mal. Pero ahora vemos que... Bueno, LeCat realmente pudo hacer el comeback. Honestamente, con Sephiroth no le estaba yendo tan mal. Si te soy honesto, podía hacer mejores jugadas con Sephiroth. Realmente no sé por qué cambió a Cloud. No le dio tal vez los resultados que él estaba esperando. Pero parece ser que LeCat se adaptó bastante. Fue más paciente. Tuvo un mejor Neutro. Y bueno, eso ya dio los resultados. LeCat continúa en Winners. Y DKM, lamentablemente, fue enviado a Losers.